Se llevó, se llevó nuestras cosas Pequeño demonio ¡Hula! Un ladrón imaginario entrará a la casa Simpson Y al robarles la navidad, la familia recibirá dinero que no merece Siendo así odiados y ahora robados en verdad por todos en Springfield No te digo más y acomódate en tu lugar favorito Porque no te caramba te cuento El capítulo 11 de la temporada 9 de los Simpsons Ahora veremos milagro en la avenida siempre viva Todo comienza con Homero en el auto enojado con su calefactor Al llegar al centro comercial para las compras Homero se estaciona en forma horizontal Ocupando varios lugares de discapacitados Haciendo algo para que la gente no lo criticara Como era víspera de navidad, el centro comercial estaba repleto de gente Que hacía sus compras en último momento Homero se hace pasar por un cajero de la tienda Y mientras hace pasar por la registradora muchos productos Elige lo que quiere para él y su familia En la casa Simpson, Marsh les prepara galletas de navidad a sus hijos Y mientras Homero hace los arreglos de la casa Se cae del techo Homero saca a los niños para que vean como quedaron las luces de la casa Pero era como cada año Al revisar los regalos Bart le dice a Lisa Que usando sus poderes Sabía que había un suéter amarillo en el regalo que le tocaba Marsh le dice a todos Que no pueden tocar los regalos Hasta el día siguiente a las 7 de la mañana Bart para tener ventaja con los regalos Se toma 12 vasos de agua Y así tenga ganas de ir muy temprano Y poder abrir sus regalos antes que todos Antes de dormir Para que Santa le trajera lo que quería Bart le promete comportarse bien Desde ese momento hasta que se levantara Ya dormidos todos Vemos que Bart tiene un sueño Con mucha agua y tormenta Que explican su necesidad de ir al baño Bart despierta Y como aún era en las 5 de la mañana Aprovecha que nadie había despertado Y luego de ir al baño Baja para abrir sus regalos Dándose cuenta Que tuvo mucha suerte con ellos Mientras juega Con su coche a control remoto Bart provoca un grave accidente Y como el árbol era de plástico Y los intentos de Bart inútiles Por suerte no llega a mayores Quedando el árbol fundido Junto con todos los regalos Bart se despierta Al escuchar el sonido De uno de los juguetes Pensando que un animal se había entrado Pero creo que oye un ruido Bart rápidamente decide sacar el árbol Y comienza a enterrarlo de nieve Ya cuando son las 7 de la mañana Bart intenta entrar Sin que nadie se dé cuenta Pero todos ya habían visto Que el árbol y los regalos no estaban Lisa le pregunta a Bart ¿Por qué estaba afuera? Y al intentar decirles la verdad Mira sus rostros con desesperanza Así que mejor decide Decirles una mentira Vi a un ladrón Y se llevó Se llevó nuestras cosas Las lágrimas de Bart Son convincentes Y todos en la familia Se abrazan Para pasar ese mal momento Más tarde La policía llega Para tomar los datos Y descripción de Bart Y así poder atrapar Al supuesto ladrón De la casa Simpson Camisa y pantalón a rayas Y llevaba un saco Con un símbolo de dinero Ladrón clásico Bart intenta animar A su familia Diciendo que no todo Debe tratarse De cosas materiales Así que con el apoyo De March Y la propuesta de Lisa Deciden ir al asilo De ancianos Para animarlos En la navidad Mientras van en camino Al asilo La familia ve Como todos sus vecinos Habían tenido una buena navidad Con muchos regalos Y cuando Milhouse aparece Presumiendo su nuevo muñeco Crusty Milhouse recibe Algo inesperado En el asilo La familia ve Como todos son felices Ya que una farmacéutica Les había inyectado A todos Una dosis De alegría navideña Y no siento nada Después de la barbilla Homero Para olvidar su mala suerte Y navidad Pasó un buen rato En el bar de Mou Y mientras casi pelea Con Barney Mou le muestra a Homero Que su casa Estaba en la televisión Repíteme su infeliz Es cierto Homero Tú no te metas Al cielo Soy Ken Ken a su reportaje Sentimental Para poder ganarse A sus televidentes Mencionando Lo mal que la familia Simpson La estaba pasando Pues hoy no habrá Camión de bomberos Para el pequeño bar Ni suéter Para la pequeña Lisa Ni salchichón francés Para el pequeño hombre Dando un mensaje Al final Sobre como todos Estaban a gusto En su navidad Mientras que la familia Simpson No tenía nada Homero llega a la casa Y debido al reportaje De Ken Brockman Todos en Springfield Abrazaron el sentimiento De las fiestas de navidad E hicieron una colecta Para que los Simpson Tuvieran una navidad digna Mientras tanto Lisa le presentaba A dos pobres Agrafanitos Los cuales Al escuchar su historia Deciden regalarle Su único dólar Que estábamos ahorrando No No me lo merezco Apu hace las cuentas De todo lo recolectado Llegando a la suma De 15 mil dólares Todos se preguntan Que harían con tanto dinero Y Marsh les dice Que en primera instancia Comprarían todo lo que El ladrón les había robado Que aburrido Gástenlo en algo divertido Y loco ¿Verdad Simul? Si Algo loco Todos apoyan a la profesora Acá Diciéndoles Que solo se vive una vez Yo vivo muchas Marsh Niños Vamos a comprar felicidad Homero Con ese incentivo Decide hacer una compra loca Con toda la familia ¿Me alcanza con 15 mil dólares? Claro que si Bar intenta hacer desistir Homero De esa compra Pero el vendedor Toma cartas En el asunto Ay perdón Te piqué con mi pluma Ay otra vez Ya con la compra hecha Todos en la familia Cantan muy contentos Con dirección a su casa Homero de manera muy tonta Sobrepasa el camión Barredora de Barney El cual estaba Limpiando las avenidas Lo que ocasiona Que por el hielo Homero pierda el control De su nuevo vehículo Sin remedio Todos saltan del auto El cual termina en un lago Donde cae Y explota Luego de perder Rápidamente todo el dinero La familia Simpson Al otro día Ve a Bar desvelado En el lugar del árbol Bar les dice Toda la verdad Y rápidamente Lisa reacciona De manera muy agresiva Todos los integrantes De la familia Comienzan a pelear Y casualmente Quien aparece Para continuar con el caso De la familia sin navidad Ken le pide a Homero Unas cuantas palabras Para el ladrón Que posiblemente Los esté mirando Terminando así Homero su entrevista Diciendo que tal vez No lo encuentren Ni lo vean nunca Luego de que Marsh Agradece a todos sus vecinos Por su generosidad Parte del equipo de Ken Logra encontrar el árbol Y los regalos De la familia El suéter De la pequeña Lisa El salchichón Del pequeño Homero ¿Qué demonios Está pasando aquí? Homero como buen padre Trata de encubrir A su hijo Culpándose de manera familiar Pero Bar decide Tomar toda la responsabilidad De sus actos Ken muy enojado Menciona Que nunca antes Había sido traicionado A tal grado Luego de ese reportaje Todos en Springfield Comienzan con su desprecio Hacia la familia Simpson Lanzándole muchos tomates Y destrozando sus ventanas Los Simpson Al esperar que todo se olvide Tratan de hacer su vida Cotidiana Lo más normal posible Pero en un restaurante Al verlos allí Todos los clientes Y vecinos de la ciudad Deciden No estar cerca de ellos Homero intenta Verle el lado bueno Al asunto Ya que no tendrían Que hacer fila Para pedir su comida Lisa también recibe Los malos tratos Merecidos Por parte de la maestra Hoover En la casa Simpson La familia recibe Muchas cartas de odio Y como no tenían Ideas buenas Como pedir disculpas De corazón Deciden juntar el dinero Para así devolvérselo A todos los habitantes De Springfield March participa En un programa De televisión Pero sale perdiendo Dinero en contra A lo que el conductor Del programa Le cobra el dinero Inexistente Que había perdido Jueces Corre mamá Al llegar a su casa A todos los habitantes De Springfield Que habían colaborado Ante su falso Momento de infortunio Los saludan Con mucha amabilidad Sin embargo Todo se trataba De una compensación Con iniciativa De ellos mismos No queríamos Estar enojados Contigo Homero Todos salen contentos Con muchas de las cosas De los Simpsons Y ya con el problema De odio resuelto Los Simpsons Sin nada En su casa Se ponen a reflexionar Tratando de sacar Algo bueno De lo sucedido Diciendo March Que por lo menos Se tienen a sí mismos Como familia Homero trata de dar Otro mensaje Desde su punto de vista Pero era De sentido muy literal Todos se pelean Por el trapo Y March Para calmarlos Les dice Que era solo Un pedazo De tela Nada más Mensaje No todo en la vida Tiene Ni tendrá Un final feliz Pero la sumatoria De nuestros actos Dará un resultado Bueno o malo De acuerdo A lo que hayamos sembrado Sin embargo Si solo puedes ver Lo malo Tendrás Lo que buscas Mas si ves En un trozo De tela Una oportunidad Para cambiar Un momento frustrante Podrás ver Las cosas buenas Que se encuentran Nubladas Solo por ver Lo malo O si lo quieres Ver de otra manera En realidad No existe Lo bueno O lo malo Mas si La perspectiva De como tomas Un momento En particular Recuerda Que si te gusto El resumen No te olvides De dejar Tu porosísimo Like Suscribirte Comentar Compartir Activar La campanita No te cuesta nada Y ayudas muchísimo Al canal Sin nada más Que hablar Nos vemos En un próximo Video Chau chau